ENTREVISTA EXCLUSIVA CON GERARDO. TE VOY A HACER ESTA PREGUNTA Y QUIERO QUE ME SEA MUY SINCERO. EN ALGÚN MOMENTO, ALGÚN NARCOTRAFICANTE AUSPICIADO TU CARRERA? HAS TOCADO ALGÚN EVENTO, ALGÚN FIESTA DE NARCOTRAFICANTES? NO, NO ME HA TOCADO. FÍJATE QUE YO, A MÍ NO ME PAGAN PARA HACER MI MÚSICA. YO CREO QUE ES ALGO QUE ME NACE, ¿NO? ES ALGO QUE ME NACE A MÍ. YO LE CANTO A LA GENTE QUE QUIERE ESCUCHAR MI MÚSICA. ES TODO. HAS AMENIZADO FIESTA DE NARCOTRAFICANTES? NO HE TENIDO NINGUNA FIESTA, NO HE TENIDO NINGÚN PRIVADO DE HACE MUCHO TIEMPO. ¿TE LO HAN PROPUESTO? NO. LA VERDAD QUE SÍ ME HAN HECHO INVITACIONES A RANCHOS DE QUINCIANERAS, BODAS. MAS NO SÉ, YO NO SÉ CON QUÉ PERSONAS VOY A IR A TRABAJAR. YO LO ÚNICO QUE VOY ES A CANTARLE A ESTAS PERSONAS QUE QUIEREN ESCUCHAR MI MÚSICA. YO LE CANTO A LA GENTE QUE AMA MI MÚSICA. POSIBLEMENTE LE HAYAS CANTADO ALGÚN NARCO Y NO LO SABES. TE VOY A DECIR UNA COSA Y TE VOY A SER MUY SINCERO. TENGO... YO CREO QUE NI SIQUIERA ME ACUERDO LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVI UN PRIVADO. DEL PASADO 20 DE MARZO NO SABEMOS DE TI. ESTABAS EN UN LUGAR SECRETO. LAS AUTORIDADES EN MÉXICO TE ESTABAN BUSCANDO PORQUE PENSABA QUE ESTABA SECUESTRADO. ¿DÓN TE ENCONTRABAS? YO PIENSO QUE HA SIDO ALGO MUY DIFÍCIL PARA MÍ. ¿TENÍAS MIEDO? ESTUVE. NO, NO MIEDO. LA VERDAD QUE ESTE... MÁS BIEN EL DOLOR, ¿NO? EL DOLOR ESTE... HA SIDO DIFÍCIL PARA MÍ ESTE... ESTA PÉRDIDA, ¿NO? NÁRRAME PASO A PASO DESDE EL MOMENTO QUE SALEN DEL CENTRO NOCTURNO HASTA QUE OCURRE EL INCIDENTE, EL ATENTADO. SOSPECIABAN DE QUE ALGUNOS SEGUÍA, SE PERCATARON DE ALGO RARO. NO, FÍJATE QUE ESTE... LO QUE SON LAS COSAS, ¿NO? CUANDO UNO ES SANO, ANDA BIEN, UNO FUE A TRABAJAR UN FIN DE SEMANA UNICORRIENTE, LLEGAMOS, SALIMOS. EH... YO RECUERDO QUE EN CUANTO NOS SUBIMOS, NOS SUBIMOS A LA SUBURBAN, ESTABAMOS ESTACIONADOS AHÍ EN EL PALENQUE. ENTONCES HAY UNA CANTIDAD DE CARROS. NO, NO PENSÁBAMOS, NO VOLTEÁBAMOS A VER, NO... NUNCA IMAGINAMOS QUE VENÍA ALGUIEN DETRÁS DE NOSOTROS. COMO SI NADA VENÍAMOS CUANDO EH... SENTIMOS EL PRIMER IMPACTO. CUANTOS IMPACTO DE BALA RECIBIÓ TU PRIMO? EH... QUE YO ESTÉ ENTERADO NOMÁS UN IMPACTO DE BALA. QUE DICE DE TU MADRE, DE TUS PADRES, O SEA, DE ESTA PESADÍA QUE ESTÁS VIVIENDO. MI MAMÁ SI ESTABA MUY ASUSTADA, DEMOSIADO ASUSTADA ESTABA MI MAMÁ, Y AHORITA ESTÁMAS TRANQUILA. EH... CREO QUE YO... TENGO MUCHA FUERZA. ENTONCES... EH... TRATÉ DE TRANQUILIZAR A MI MAMÁ Y A MI PAPÁ, NO QUE ENTENDIERAN CON, EH... CÓMO ESTÁ ESTO, Y TRATAR DE PROTEGERME UN POCO, TENER UN POCO MÁS DE SEGURIDAD Y SEGUIR ADELANTE, NO CON ESTE PROYECTO. DICEN LOS TESTIGOS DEL INCIDENTE DE SINALOA DE QUE LOS SICARIOS LLEGARON ENCAPUSHADOS Y VESTIDOS DE POLICÍA. ¿Qué TE HAN CONTADO A TI? DE ESO SÍ NO ESTOY ENTERADO. EH... ME ENTERÉ DE LA PERSONA, LA PERSONA EN PAS DESCANSE, EL MÚSICO, EH... ME ENTERÉ QUE FALLECIÓ EN ESE INCIDENTE. PIENSA REGRESAR A MÉXICO? SÍ, SÍ PIENSO REGRESAR A MÉXICO. YO PIENSO QUE... CANTAR EN MÉXICO UNA VEZ MÁS. EH... NO PODEMOS OLVIDAR A LA GENTE DE MÉXICO. EN MÉXICO LA GENTE HA SIDO MUY LINDA CONMIGO Y MI MÚSICA PUES EN MÉXICO HA SOBRESALIDO DEMASIADO. EMPESÓ ENTONCES... ¿HAY PRESENTACIONES PAUTADAS? EH... NO TENEMOS PRESENTACIONES AHORITA EN ¿DÓNDE? VAMOS A INICIAR EN TEXAS. BUENO, EL DISCO SALE ESTA SEMANA Y TIENE UN TÍTULO MUY INTERESANTE. MORIR Y EXISTIR. EH... FÍJATE QUE ESE TÍTULO VIENE DE ESA HISTORIA, ¿NO? DE ESE PERSONAJE DE GUADALAJARA. ESTE... DE QUE SE ESCUCHÓ UN RUMOR DE QUE ESE PERSONAJE ESTABA VIVO, ¿NO? QUE HABÍA MUERTO Y QUE ERA MENTIRAS, ¿NO? QUE ERA MENTIRAS, ¿NO? QUE ERA MENTIRAS. CÁNTAME LAS PRIMERAS ESTROFAS DE ESA CANCIÓN. LAS PRIMERAS. MOÍSÉ, MOÍSÉ. DETONACIONES DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS QUE ANUNCIAN UNA GUERRA HACIA EL SEÑOR. IBAN PUNTEANDO CON LA MUERTE OPERATIVO DE GUERRA SE ACERCA A UN PELOTÓN DEL CARTEL EL CAPO SINALOENSE, NACHO CORONEL, TAMBIÉN EL JEFE, SOSPECHAN QUE FUE DESAPARICIÓN. ¿ESA CANCIÓN ES UN ENCARGO? NO, LA VERDAD QUE NO, ESTE... PUES COMO LO QUE DICE LA CANCIÓN, NO. HUBO DESAPARICIÓN. QUIÉN ME PUEDO HER ENCARGADO DE ESTA CANCIÓN. EN NINGÚN MOMENTO UN NARCO TE HA DICHO, ÓYEME, TENGO UNA HISTORIA, PUEDE SER UNA CANCIÓN DE AQUÍ, TE LA CUENTO, COMPONE. LA RESPUESTA A ESA PREGUNTA MAÑANA EN LA TERCERA PARTE, FUE UNA ENTREVISTA DE HORA Y MEDIA, MUCHO, MUCHA PREGUNTA QUE TENEMOS QUE HACERLE, MUCHA RESPUESTA QUE HAY QUE CONTESTAR. QUIERO AGRADECER A LA REPRESENTANTE DE GERARDO Y TAMBIÉN A LA CASA DISCOGRAFICA POR CONFIAR EN PRIMER IMPACTO. EN LOS ÁNGELES, YO SOY TONY ANDRADES, ENCONTRÉMOS CON USTEDES EN EL ESTUDIO. GRACIAS.